No desecho mi imaginación, eso solo bajaba control A solas tu y yo mamá, solo te pido dejarte llevar Que te gusta como lo hago, lo dice en tu cara no puedo negarlo Vamos poco a poco hay que sentirlo, eso nos deja la mente en blanco Todo se calienta aunque está soltante, no pasa fiera solo un instante Te disfruta del presente, mami, tú hoy estás caliente Te vuelvo loco solo de pensarlo, este momento hay que disfrutarlo Tú y yo tenemos que vivirlo, una noche entera para moverlo Aún sigo recordando lo que ya hemos pasado Te tengo en mi memoria, me tienes atrapado Aún sigo recordando lo que ya hemos pasado Solo lo estoy pensando, dejas marcar, estoy marcado Oigo la voz de donde me encuentro, este vacío es justo de momento Lo quieres rápido, yo lo hago y esto es slow En mi encuentro, despacio, contacto, sin prisa, sin pausa, exacto Esa madre pide a los talentos, cuando camina escudo por dentro Ella quema, no frena, todo el mundo quiere tenerla Es perfecta, no tiene defectos, y si los tiene no quiero verlos Es enérgica, es ideal cuando ella se mueve El mundo se mueve, el mundo se mueve, es instintiva Aún sigo recordando lo que ya hemos pasado Te tengo en mi memoria, me tienes atrapado Aún sigo recordando lo que ya hemos pasado Solo lo estoy pensando, dejas marcar, estoy marcado Quieres velocidad, complicidad, no lo vas a encontrar Quieres cabeza fría, yo no me sé controlar Quieres hablar, ya ves el final Crece en la muerte, soy inmortal Son tus cadenas las que me vuelven loco Tu sonrisa la que me raya el goco Eres única, yo nunca me equivoco Intentó no caer, pero eso es imposible Aún sigo recordando lo que ya hemos pasado Te tengo en mi memoria, me tienes atrapado Aún sigo recordando lo que ya hemos pasado Solo lo estoy pensando, dejas marcar, estoy marcado Y un milagra, X bro Saben que estoy llena y llena, es lo que pasa por todo sobrado Ya lo ves, no me dejamos de lado Esto es un classic life, ya lo ves, es especial Este error no se equivoca, esta mierda suena, suena en tu morona Ok, ya lo ves, más frec, esta mierda buena, recupera No se suena así, suena así de guapo, classic life, a todo grado Esto es X-Pro, es lo que ves, es el ser, te ha gustado, ya lo ves Aquí lo tiene, siempre, pues, flash y yo, flash y tú también Flash y los coquis también las ves, flash y la gente que siempre acompaña Flash y la fiesta que nunca para Yo, ok, X-Pro, X-Pro, y yo, ok Rufo con ruido para suso Aquí Bissuga de cabina Aquí la tiene La fea del día me reta sobre el melodía Porque no sé que podría vivir Pasar el año si miro al trajo Sancionando nunca volverá Porque en fin de aquí Que me digan que más preferida es el que te va Conviste a todo tipo Ese va otro tren Ese elegido se Siempre pensé Cuantado me decidió Nunca caer Intentándolo Hasta que salga bien Inténtalo Para desmayar Búscalo Que vas a fallar Y que la siguen contigo Que esta hermana Es el tren ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Estos te dicen Que estamos dando Un paso para adelante Otro para atrás Pa' mí muevelo No pares levantar Un paso para adelante Otro para atrás Pa' mí muevelo No pares levantar Sabré que quiero Dinero Para que disfruta Puntos cero Y a mamá Va a disfrutar Que es tercero Gasto todo Las dos manos Plata concillos Y la buena Esa está ¿Qué tal yo me río? Son cuatro, dos, pero A paso de gigante Como tenía ocho De los dos diamantes Y a los lados Mami Estirar bien De la pobreza Que es lo duro Para siempre Mami Ya te lo sé Pero yo Tengo tranquilo Pa' yo no Siempre te gusta Cuando yo me acerco Si es que tú Sigue sin ese Convimiento Sabes no parar En su leiría De todo Dijo Por hoy en día Mami Atención Te habla Un paso pa'lante Otro pa'lrás Pa' mi pueblo No pares de voltar Un paso pa'lante Otro pa'lrás Pa' mi pueblo No pares de voltar Tengo un paso pa'lante 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 Tengo un paso pa'lante